Nuevos restos de los palacios en los que habitó Elena de Constantinopla, la madre del emperador Constantino I el Grande, han salido a la luz durante las excavaciones arqueológicas en la zona de la Basílica Romana de la Santa Cruz de Jerusalén. Se trata de un descubrimiento esperado porque se sabía que los palacios de Elena eran más grandes de lo que hasta ahora se conocía, pero debido a que la zona estaba bajo control militar, en particular de una escuadra de paracaidistas, no se había podido excavar antes. La primera domus descubierta es conocida como la residencia de los retratos debido a las imágenes de los propietarios que decoran el suelo de mosaicos. La segunda fue bautizada como la de la fuente por la presencia de una estructura semicircular revestida de placas de mármol blanco en lo que era el patio. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.